Hola, ¿qué tal mis amigos? Hoy les quiero hablar de una situación por la que yo pasé el año pasado. Yo pesaba 200 libras y estaba gordo. Sentí un poco de dolor en el pecho, tenía cuatro bloqueos en las arterias y tuvieron que operarme del corazón y hacerme cuatro bypass. Después de la operación, tomé la decisión de cambiar mi vida y conocí los productos de TLC, Toro Life Changes, cambio de vida total. Estos productos que yo amo me ayudaron a cambiar mi vida y me han regresado a mi salud. Yo empecé tomando el Ayazotea, que es una bebida limpiadora totalmente natural. Nutraverse, que es una multivitamina líquida fácil de tomar. Tiene mezcla de minerales, vitaminas, fitonutrientes, aminoácidos, verduras de alimentos integrales y también hierbas, que superan la cantidad diaria recomendada de múltiples vitaminas. Matrix, que es un batido nutricional 100% orgánico a base de plantas para reemplazar mi cena. También ahora tenemos el Matrix Chocolate Brownie. También uno de los productos que más me gusta es el Fight, para incrementar los vegetales diarios. Para mí, la combinación perfecta es los productos de TLC que amo, ejercicios y mi dieta balanceada.